bueno aquí os traigo una caña para la práctica del spinning que es la okuma altera fuji está concretamente la tenemos nos ha entrado en 3 metros con una acción de 25 70 gramos y como podéis comprobar y ver el anillo de fuji y en tres metros el anillo viene empaonada en negro que hacen que resiste muchísimo más la corrupción del mar aparte es una caña de bastante calidad y a un precio muy muy razonable una caña que no va a salir nada de cara de acuerdo trae su fundita de transporte y nada ya la tenéis disponible aquí en nuestra página web www.sardepesca.com y también en nuestra tienda física de aquí del puerto de Santa María Sardepesca